Porca de mi mar, nada entre las alas, un recatado entre el concepto Si no estás, si soy lo que siento, siento que no estás, siento que no estás Porque ya no hay nada más que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Con el déjame siempre más, no hay nada, no hay nada, no hay nada Y lo Kath constructos, ya no está base, pero ya era cual, y solo que después десяinki De algunos inocentes para despertarme, si no tienes que hacer el sol y luego Se busca el espíritu, porque no estás fácil, unaiada nos estáundo Por todo en la oportunidad de no ser, en la falta de vida, que se hace mejor, cuando ya no está. En un poco con menos, que no se va a hacer la voz, que se pide a la hora ya que no. ¿Nos puedes hablar? Ja no hay paredas más, ya no hay subejadar, porque ya no hayunk más que aguantar, tienes pelo que brillar, sólo la de hacer a este mar. Vale, pero que no somos cảnén, ni aún no estamos pero ya he dado te sino que lo que acabaré Y a todos siglos para despegarme si no pienso que no sé Que juega en el intento de usar el reino y no va a ser Como para mí lo usamos siempre en vez de la libertad más Porque ya era la risa lo que era hasta para ello Y a todos siglos para despegarme si no pienso que no sé Que juega en el intento de usar el reino y no es más fácil de ser Que no puedo evitar que el sargento no va a terminar y sin mí no traes No hay juicio a un motivo desde Fortuna, Luis Gómez ¡Saltarón, Mútil! ¡Saltarón! ¡Saltarón! ¡Suscríbete al canal!